Antes de empezar el video vamos a mandar los saludos de mi Instagram Un saludo para Si querés que te salude en alguno de mis videos tenés que ir a seguirme a mi Instagram que te lo dejo acá, justo acá Likearme un montón de fotos y yo te voy a saludar Y no se olviden que este 14 de Julio vamos a estar en la puerta del planetario Junto a Guasa, Lucas Balbo, Juanse, Bruno Chávez y yo, obviamente No lo jodo más y que empiece el video Chau Bueno gente, como ya vieron en el título de acá del video voy a hacer una videocrítica Si, ya sé que no tiene nada que ver con mi canal las videocríticas Pero bueno, capaz es la única que haga o tal vez no, no sé No sé, ustedes saben que yo hago un montón de contenido variado Así que voy a hacer una videocrítica a un video titulado ¿Estoy bueno mami? Pero vamos a aclarar una cosa Con Pato somos amigos No tienen por qué comentarme algo malo diciendo Ay Pato es mejor que vos, ¿qué te pasa con Pato? No chicos, Pato es mi amigo, está todo bien con él Tranqui Aunque Pato, si estás viendo esto Y te insulto o algo Sabes que te quiero Y perdón si, si, hiero tus sentimientos Así que bueno, me callo y vamos a empezar con la Ideocrítica ¿Qué dice? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo, mamá? Má ¿Qué guapo mami? No A ver Patito, Patito Sos muy flaco O sea, ¿qué haces? No sos Mister Muscular Moreno, sos re flaco ¿Qué decís? Igual si estás bueno Qué bueno, ¿no? Qué bueno, mami Vos si no fueras mi mamá, ¿me traías? Tranqui, mami Sinceramente Si yo fuera tu hijo, vos me reentrás, ¿no? Pero si estoy re bueno, mira Mirá, mami, mirá Mirá, boluda, mirá este pezón, no te atrae ¿Qué, qué, qué, qué? Mirá este pezón, ¿no te atrae el pezón? ¿No te trae esta cosa circular que tiene otra cosa circular pero más chiquitita adentro? Onda, yo creo que una chica lo... No sé, le va a ver la sonrisa No sé No sé, pero dudo mucho que una chica te quiera mirar un pezón O sea, digo Esto, mira, no sé qué le pasa Mirá qué bueno Ah, no, pero qué cola, papi ¿Qué pasa que necesito, p***? Si tengo una re p*** ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Esto? Mira, mira ¿Qué pasa? Mira, mira Mira, mira ¡Ah, no! Soy un monaroso, papá A ver... ¡Ahí está! ¡Mirá! 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 ¡Puedo moverle! ¡No, no, no! ¡Sigamos! ¡A mí me sale mejor! Este es el estilo de Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila Este es el estilo de Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila Pero esto es bueno, mami, mirá La cañita esta atrae p***a, mirá Pará, mami, no te lo dije, por lo tanto hacer qué, mami, mami, pará Dije que atrae p***a, cañita por lo tanto hacer qué, mami ¿Qué? Me parece una falta total de respeto, patito Uy Me salió lo homosexuality de adentro, papi ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sos un degenerado? ¿Cómo estás adelante? ¡Vos sos re pedófila! ¡Vos sos re pedófila! ¡Pedófila! ¿Tú qué haces, palo? Mirá Esperá, si te preguntas palo, eh Salame, ¿qué haces? Palo, mirá Salame, salame Vos sos un salame, y vos también Re que estoy solo ¿Qué bueno, palo? Mirá, mirá No, 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 pato, pato No, 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 no Esto, esto hay que censurarlo Pero, pato Family Family, pato Sos un asqueroso, un desubicado Minecraft Palo, que sí, ¿qué bueno, no? favor Es una, no Qué bueno, pobre Una joyita, papá Una joyita, papá La verdad que una joyita Me pareces un pelotudo bárbaro en este video, pato, pero una joyita. Ponele. Igual es obvio que tu mamá te va a decir que estás bueno, que sos hermoso. O no, mami, o no que estoy re lindo, que estoy re bueno. No. Bueno, la verdad, nada que decir. Me parece una estupidez el video que hizo, pero qué sé yo, era más chico. Hay que entender que uno cuando es más chico hace pelotudez. Ay, se menea, 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 se menea. Hola. Nacho. ¿Qué onda, pato? ¿Cómo andás? Acá andamos, escuchame, me parece una falta de respeto lo que acabaste de hacer, bro. ¿Cómo mierda me vas a hacer un video así? Pero cómo, si todavía no lo subí, ¿cómo te enteraste? Te puse un chip rastreador en la nuca, boludo, mientras dormías. Ah, con razón me picaba. Pero bueno, amigo, es un video, tomatelo con humor. Ok, amigo, ok, está bien, como digas, pero escuchame. Está divina.